Me llena de felicidad saludarlos desde la fraternidad de mi hogar. Aún en medio de esta coyuntura que estamos viviendo, como país, les mando un cálido abrazo y recordarles que hoy estamos más unidas que nunca. Hoy nuestra institución sigue tan vigente como hace 75 años. Grandes cambios han tenido que pasar durante ese largo periodo, pero nunca a la meta de trabajar arduamente en la formación de grandes mujeres, creativas, bondadosas, emprendedoras y fuertes. Mujeres que fueron, son y serán el orgullo de nuestro país. Es por eso que representación de mis compañeras, que hoy queremos reconocer a los directivos, docentes y administrativos por el gran esfuerzo en inculcar valores con sabiduría y excelencia. A mis compañeras, nunca dejen de aprender. En nosotros está el futuro de este nuevo mundo que se está reconstruyendo a raíz de esta inesperada pandemia. Sabemos que el mundo no volverá a ser el mismo y por eso que debemos adaptarnos y salir adelante. Desde nuestro más profundo sentir queremos mandar un afectuoso saludo a nuestra institución por sus bodas de diamantes. 75 años educando y promoviendo la creatividad, el emprendimiento y el arte en todo sentido. ¡Feliz aniversario!